¿A dónde vas? Si todo lo has tenido ya conmigo ¿A dónde vas? Si nunca te he negado mi cariño Aún lo sé Que mi amor te hace falta cada día Y hoy me doy cuenta Que te alejas para siempre de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? Si tú te llevas todo lo que es mío ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? ¿Qué voy a hacer yo sin tus besos? ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? Si tú te llevas lo que es mío ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? ¿Qué voy a hacer si tú no vuelves más? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño?